En el marco del mejoramiento genético, el Proyecto Ganadero implementa su laboratorio de biotecnología con el objetivo de generar su propio material genético, que va a permitir potenciar la inseminación artificial para el beneficio de sus asociados. Este laboratorio biotecnológico cuenta con equipos de última tecnología y profesionales capacitados en la materia, además de un selecto conjunto de especialistas destinados a la evaluación de las vaquillas a inseminar. El Proyecto Ganadero continúa en su misión de mejorar la calidad genética del ganado altamazonense y generar más y mejores oportunidades para el hombre del campo mediante la ganadería sostenible. Gobierno Regional de Loreto. Gestión de Servicio Social.